¡Vámonos a bailar el tema que nos dice esta noche! ¡Cumbia loca! Si pagamos un boleto, vamos a desquitar ese boleto. Un saludo especial a todos los revendedores, mis carnales que están allá afuerita, el moreno y toda la banda de revendedores de la ciudad de Puebla. ¡Cumbia loca! ¡Que vaya aprendiendo a moverse el tremendo Ariel! ¡El paso del tigre! ¡Del cachorrito! ¡Buenas veces! ¡Para todos los músicos de Puebla! Hoy con César Juárez ¡Ay, Lalo! ¡Qué gracito! ¡Reina, niña, sin amor de Pensalda! ¡Uhú! Desde Acacate, Puebla ¡La cumbia loca te va a hacer gozar! ¡La cumbia loca te va a hacer gozar! ¡Cumbia loca! ¡Chapi, Abel, Ricardo, Matin, Miguel Pipo! ¡Uhú! 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 Todos los dos que entrecen nunca triste Siempre loco para el más cabrón Menón, Chano, Pollo, Torejo José Quinto, Nacho, Chuchiriga Siempre fantasma Toda la banda del tijere Como dice el Manuelito El tijere Al ritmo de esa gran curva Venga, venga para gozar Todos los héroes del chilesio Venga, me gusta a mí Oh, perdeme, Cris Cabaña Héroes del chilesio Los ángeles, California La cumbia loca te va a hacer gozar La cumbia loca te va a hacer gozar Una hoja se besó Un casillo se derruba la initud Hasta la tumba Tachirico Mamá sin sonoro Borrega, Sal, Morriga, Perpibu y Lorriga Otro cachito Pa' nuestra camarógrafa Al ritmo de esa gran curva A la serie elegido USA Para gozar Chicago Chicos Plus La que está la rumba El famoso licenciado La cumbia Necesita El amor de mi vida y ser La cumbia La cumbia Siempre chicos del barrio Loca te va a hacer gozar Niño del olvido Loca te va a hacer gozar Machu, Luki, Suave, Amozo, Chavito, Chester Peluches de Pexal, Angelito Plus Gordo y su gordito Siempre fantasma Una cumbia que está re loca, loca Que baila en las luces Hoy es ese saludo chingual en la calle Nos conocimos en la esquina, nos juntamos Pacos de las nueve si nos llamamos Compartamos, no fallamos razas Que nunca deja de caer bandera de las nueve En ese aniversario mancata Enseñen el pasito de tijeres Este cachorro está nuevo Póngalo a ensayar, póngalo a ensayar ¿Cuándo le vamos a sacar lujo y jugo A ese cachorro? Lo que nos hace, lo que nos hace Viene frío Hasta su caula le hacemos Chaulita Chicos, ya se lo anda allí Chavitas por el M Cara, Dani Su amor, Carla ¡Ay, hombre! El Garulix de siempre fantasma La famosa Arlene De su billón Hilario Al ritmo de esa gran cumbia Charly Panchito San Antonio Cheno Que buena que está la Angelito Plus Calde Cumbia Usa mi cumbia Travieso Forever Swider Lapisito Chivas Miga Verna Gatito Pandas Vigipel Oscar La cumbia loca Te va a hacer gozar La cumbia loca Te va a hacer gozar Pandas Paso Santa Bárbara California Spiner Tapis Travieso Bonete El último gachito De la loca A ver Es de Silencio Baby Santa Bárbara California Y el pana Rocky Mochi Toco Chiva Paranchivita Todos los cocos Para Coquito Lachis Vaca Chino Beto Concho Wicho Coco Va la Vaca Bobby La Cazito Hay huella Dos cámaras Mi compadre El Moreno Y Reme Su esposa Tintera Tintera de Acacieto Dani Mañolo Coñitos Chamacos De la Libia La Conquista Sonidera TNT Tantera de Acacieto Tantera de Acacieto La Conquista Tantera de Acacieto Tantera de Acacieto Tantera de Acacieto 28 de diciembre. Buenas que está la rumba. Goza mi cumbia. Necesitas una morra nomás. Que se abra la rueda. La cumbia loca te va a hacer gozar. La cumbia loca. Un saludo para el amor. Isabel. El Chapi. Sino del barrio presente. Una aguja se desuja. Una tana se desombra. Digo Gabriela Salatumba. Te amo hijo. 28 de diciembre. Primer aniversario. De los guapitos. Sonido Master Boy. Y encantador. Gratis. Padrino de playeras. Travieso. Forever. Spider. Lapisito. Mis carnales. Patros Locos. Congos. Chelly. Roby. Genio. Santa Bárbara. California. Los equipos más próximos que nunca. Bueno y hasta hay nada más de Los Ángeles, California. El famosísimo chavo Alberto. 100% fantasma. Saludo desde el cielo. Cayó un granizo en la tierra. Se deshizo. Todos los malditos huicholes. Que Dios hizo un abrazo para los que ya no están. Hasta el cielo para los huicholes. La banda huichola. Gracias, kalau nos vamos a escuchar. Gracias.